Mi chalita es el envego, oye linditi, estate tranquilo, contate quieto niña. Mi chalito es un tic, pa' que dé la promo, que a toda esta gente me lo fumo el pomo, vamos. A mi me sobra el talento, a mi me sobra el corazón, porque conmigo hay que ripiarse, hasta que se seque el malecón. Yo vine a ponerle pa' fle, yo vine a ponerle teo, me sentí lo que está en pa' faqueo, yo me da lo que está en pa' faqueo. Mi burita me fuerza que el balón me sobra, y ninguno de estos pencos conmigo va a hacer historia, que buen chamaco soy yo. Oye, yo soy buen chamaco, que buen chamaco soy yo, oye, yo soy buen chamaco, que buen chamaco soy yo. Ven, estate conmigo, tartea, que tú no estás alto pa' mi pelea, me da lo mismo música que ambiente. Te estoy tirando, y si no te sirve te ripea, déjate locura que tú sí me muestres a mí. Cada vez que saco un tema tú sabes que yo te mato, la diferencia es que yo que te rompeco, y yo vivo ambiente, yo soy un buen chamaco. Mi burita me fuerza que el balón me sobra, y ninguno de estos pencos conmigo va a hacer historia, que buen chamaco soy yo. Oye, yo soy buen chamaco, que buen chamaco soy yo, oye, yo soy buen chamaco, que buen chamaco soy yo. El cantón, ajá, mira, respeto, que llego el rapero más completo, conmigo no la infle, que tú sabes que yo sí te meto. Despacias a la lirica, cómprate un pedo, si quiero un carego, te coge el envego. Oye, mira, no me importa lo que digas tú, solo me importa lo que digas yo, si yo sé que soy mejor que tú, y tú nunca vas a poder ser mejor que yo. Y por, 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 por eso, recoger los selenes que llego el mogongo, a mí no me importa tu fase mongo, si tú sí sabes cómo yo me pongo. Vete, puñita, me esfuerza, que balón me sobra, y ninguno de estos pencos conmigo va a hacer historia, que buen chamaco soy yo. Oye, yo soy buen chamaco, que buen chamaco soy yo, oye, yo soy buen chamaco, que buen chamaco soy yo. Tú, 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 tú llegas, tú, 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 tú llegas, pero no te pases, si me das talla con roga, te meto un pase, vamos, para allá. Cucurita, dame fuerza que balón me zorra, y ninguno de estos pencos conmigo va a hacer la historia, que buen chamaco soy yo, yo soy buen chamaco, yo buen chamaco soy yo, yo soy buen chamaco, yo buen chamaco soy yo. El Chumita y el Embeco, niña, el Chumita y el Embeco, no quiero nadie al lado mío, me van a tener que matar, y ni así me podrán parar, oh cabua no te dejo atar, esta gente es tan fascinito, el Chumita y el Embeco, San Lujo pa' Fernandito, no somos los más caros, de la autiva es Michelito, linditi y promo.